El Ministerio de Salud de Uganda informó sobre las donaciones de materiales de primera necesidad, como jabón, colchas, sábanas y azúcar, en el contexto de la pandemia por la nueva cepa de coronavirus, que en ese país suma 44 contagios sin muertes. Los materiales serán para apoyar a algunos de los centros que están en cuarentena, así como hospitales que están manejando los casos de COVID-19. Estamos agradecidos. Publicó en su cuenta oficial de Twitter, Diana Twain, secretaria permanente del Ministerio de Salud ugandés. La funcionaria también informó que se continúan haciendo pruebas de COVID-19 entre sospechosos para descartar riesgos y para evitar la mayor propagación posible del virus. Además, señaló que la población debe continuar con las medidas que se han difundido para evitar el contagio de COVID-19, como lavarse las manos, hacer el estornudo de etiqueta y mantener el distanciamiento social en al menos cuatro metros. Finalmente, informó que mañana habrá una conferencia de prensa por parte de su ministerio en donde se informarán de todas las medidas que se establecerán ante la pandemia, además de actualizar sobre la situación que existe actualmente en el país.